Buenos días, Brian, Glenis, Jefferson. Buenos días, profe. Bueno, ya entonces vamos a iniciar la clase con ustedes. Espero que se sigan uniendo. Bueno, vamos a empezar con el pequeño video. Yo a ustedes les coloqué un video de 31 minutos en la guía para que vieran un poco más sobre la historia de Leonardo da Vinci. Hoy vamos a trabajar un video de 5 minutos donde está el resumen de la biografía de este magnífico hombre de la época del Renacimiento. Leonardo da Vinci nació en el 15 de abril de 1452 años. Bueno, y la familia de Italia, su padre, quien no le aceptó como hijo de Cristina. Leonardo da Vinci nació en la casa de su padre durante toda su infancia. Allí aprendió a leer, escribir y comprender las bases de la aritmética. Desde muy pequeño se interesó por el arte, pero no fue hasta los 14 años cuando su padre le autorizó para entrar en el taller de Andrea del Berrocio. Allí aprendió pintura, escultura y técnicas y mecánicas de la creación artística. Poco a poco, el aprendiz fue superando al maestro, Leonardo, ayudaba a Berrocio en algunos de sus cuadros, y en todos, las obras de Leonardo siempre resaltaban más. Más tarde en el taller de Antonio Payaigüelo, se inició en los estudios de la anatomía y en el conocimiento del latín y el griego. A sus 30 años, Leonardo decidió abandonar Florencia y trasladarse a Milán, donde fue ingeniero durante 17 años, de Ludovico Esforza. Allí investigó sobre la hidráulica, la mecánica y la arquitectura, sin dejar de lado la pintura y la escultura. En 1491, Luca Pacieli, matemático y fraile franciscano, amigo de Leonardo, publicó su ilustración de la Divina Proporción, basada en el canon clásico griego de la belleza. En 1490, Leonardo formó su propia escuela de arte en un pequeño taller de Milán. Poco a poco en la escuela se va formando un gran grupo de fieles aprendices. Mientras, Leonardo seguía con sus obras, entre 1495 y 1498, pintó La última cena, una pintura al fresco, que se encuentra en el convento de Santa María de Llegracie, en Milán. Entre 1499 y 1500, también pintó Santa Ana la Virgen y el Niño y San Juanito, cuando que plasma a María con su madre, Ana, abuela de Jesucristo y San Juan Bautista. En 1499, la ciudad de Milán es tomada por Luis XII de Francia, por lo que Ludovico Esporta es destituida y huye a Alemania. Leonardo queda a cargo de Luis de Luxemburgo. Poco tiempo después regresa Ludovico Esporta, pero esta vez Leonardo no se puso a su cargo, sino que huyó a Venecia con Luca Pacieli. Allí, en Enecia, contrataron a Leonardo como ingeniero militar. Con este cargo pudo centrarse en la investigación de nuevos proyectos, entre ellos el submarino, el cual propuso algo que nunca fue utilizado. Durante 1500 y 1501, pinta la lucha por el estandarte, la Virgen de los Usos y el retrato de Isabel de Esté. Más tarde, en 1502, fue nombrado capitán e ingeniero general de la familia Bortia, y en 1503 se traslada a Florencia de nuevo, para ejercer de arquitecta e ingeniero hidráulico. Mientras, pintó a Leda y a Cisne, pero esta gráfica fue eclipsada por el retrato de la Mona Lisa, que desde el momento en el que se mostró al público hasta el día de hoy, ha sido una de las obras más conocidas de la historia. En este cuadro, Leonardo creó la técnica del esfumato, pero lo más característico de la obra es la enigmática sonrisa, que no muestra un sentimiento concreto. En 1506, Leonardo regresa a Milán, donde su pasión por la anatomía humana y el vuelo de los pájaros incrementa, y de ello, crea un nuevo proyecto, con el que pensaba que las personas podrían volar, al igual que las aves. Sus facetos, eran muy parecidos a los del helicóptero moderno. En 1513, se marchó a Roma, donde trabajó la hidráulica, para la familia Medici. Durante este periodo pintó su autorretrato más conocido, Autoditrato. En 1515, Francisco I, rey de Francia, reconquistó Milán, era un gran admirador de Leonardo, así que en 1506 le propone trasladarse a Francia. Leonardo, al aceptar, se convirtió en el primer pintor, arquitecto y mecánico del rey, aunque fue más un miembro de la nobleza, que un servidor, mientras ejercía sus labores, pintó San Juan Bautista. En 1517, el brazo derecho de Leonardo se paralizó, pero esto no le impedía continuar con sus proyectos. Finalmente, el 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci murió en Cloux, Francia, a sus 67 años. Al no tener ni mujer ni hijos, su legado fue a parar a su discípulo Melty, al que conocía desde que tenía 10 años. Bien, entonces vamos a hablar de la hermosa historia de este hombre, que es el prototipo de hombre del renacimiento. Bueno, vamos a abrir las cámaras. Todos. Ya veo que se unió Laura Jimena, se unió Merli, buenos días, se unió María José, buenos días, quiero verlos por favor, abran las cámaras. Laura Durán, todos por favor abren las cámaras. A quienes vean, los anoto en clase. Muy bien, Simón, buenos días. Ya lo registré. Bueno, vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Por favor, todos con sus cámaras abiertas a la una. Apaga el micrófono y abren las cámaras. Está Michael, Merli, María José, Andrés Felipe, Luis David, Laura Liscano, Laura Durán, Jefferson Liscano, Glennis, Brian. Hola, María José, buenos días. Hola, Michael, Glennis, ya ahorita las apagan para que no gasten porque cuando tienen la cámara abierta y no está bueno el internet, se distorsiona. Pero sí es bueno que abran las cámaras para que se saluden entre ustedes. A ver, Laura, Jefferson, Andrew. Andrew, Felipe, por favor, hoy quiero verle la cara. La clase pasada no respondió ninguna pregunta. ¿Tiene el cuentico de que pongo ahí y sigo durmiendo o no, señor? Rapidito. Andrew, yo sé que me están oyendo los que están ahí conectados. ¿Brian? Me están haciendo perder el tiempo. Listo, entonces estamos en clase con los que entraron a cámara. Luis David. ¿Qué pasó? Apenas abrió la cámara María José, Simón, Michael, Glennis y Laura. ¿Cómo ha estado, Simón? ¿Bien? Michael, ¿cómo ha estado? Bien, profe. Hola, Brian, buenos días. Hagan el ejercicio de saludarse ustedes, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. ¿Qué pasó con Luis David, Laura, Jefferson, Merly, Andrew, Felipe? Los estamos esperando. Bien. Yo creo que ya los que querían madrugar ya madrugaron. ¿Listo? Les coloqué en el grupo que nota para el ser, el asistir a la clase. ¿Listo? Me parece que es como lo más justo que se puede hacer. Entonces, si no oigo la voz, si no veo la cara de los que van entrando, ahí sí lo siento mucho. Ya los que abrieron su cámara pueden, entonces, si quieren, pueden apagar la cámara o si la quieren dejar ahí también está bien. Voy a compartir la guía y vamos a trabajar media horita. Este es un tema muy interesante. ¿Quién quiere? ¿Qué es el renacimiento? ¿Qué es el renacimiento para alguno de ustedes? ¿Como un movimiento cultural en el cual evoluciona, digamos, así como en el arte, en eso? Sí. Ese es un muy buen concepto. ¿O qué otro quiere decir qué es el renacimiento? Bien. El taller comienza, tiene como título la modernidad. Sabemos que después de la época medieval viene la época moderna. Pero antes de la época moderna tuvimos una época que se llamó una época corta con relación a la anterior y a la siguiente. Es un periodo de tiempo corto en el que sucedieron todas las cosas necesarias para cambiar realmente de época. O sea, eso siempre ocurre. Es algo así como los filósofos lo llaman al renacimiento, algo así como la pubertad. La pubertad en los jóvenes es esa época corta en la que se desarrollan los niños y las niñas y dejan de ser niños para pasar a ser adolescentes, ¿cierto? Para pasar a la siguiente etapa de la vida. Algo así pasó con el renacimiento. O sea, una época de unos cambios significativos para la humanidad. Y la pubertad es una etapa, una época de cambios significativos para el ser humano. En ese sentido, podemos comparar al renacimiento con la pubertad. ¿Listo? ¿Me van siguiendo? Aquí nos dice el renacimiento. En el hombre de Vitruvio dice que el renacimiento... ¿Quién quiere leer este pedacito del hombre de Vitruvio? No, solo. Si lo están viendo, sí. El renacimiento es un movimiento artístico inicialmente italiano basado en una búsqueda de la belleza centrada en el individuo. Y la naturaleza recuperando las reglas del arte clásico. Leolando Davici, en su estudio Real Académica de Venecia, realiza una visión del hombre como centro del universo al quedar inscrito en el círculo y en un cuadrado. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano en el canon clásico o idea de belleza. Bien, entonces nos están contando que el renacimiento fue un movimiento artístico que inicialmente fue en Italia. ¿Por qué en Italia? Porque los pensadores más significativos de la época están en Italia. Pero eso no quiere decir que el renacimiento fuera solo de Italia. También fue de Francia, también fue de Alemania, también fue de Inglaterra y de España, los países de su época. Leonardo da Vinci dice que tenía su estudio en Venecia. Allá era donde tenía, donde él pintaba. Me deja bajar. Donde él tenía el sitio para el aprendizaje. Dice que él fue quien en su época quiso enseñarle a sus discípulos que el hombre era el centro del universo. Y cómo lo hizo, él quiso explicarlo de una manera geométrica, utilizando las figuras geométricas. Estudió el cuerpo humano y se dio cuenta cómo está hecho el ser humano de manera que él hizo una serie de experimentos que le permitían demostrar de cualquier manera la posición del hombre y las medidas de cada parte del ser humano equivalían a conceptos geométricos. Por allá en una parte de esta guía los mandaban a ustedes a hacer el ejercicio. Yo quisiera saber si ustedes lo hicieron. ¿Alguno lo hizo con un niño de la casa de ejercicio? ¿Realizo esta actividad en la casa con un niño? ¿Sí le hicieron? O no, que no lo hicieron. Bueno, el caso es que para él dice que el hombre queda inscrito en un círculo y en un cuadrado. O sea, si estira las manos y abre las piernas y colocamos en el centro de la persona que es el ombligo. Colocamos como si fuera un compás, sacamos una cuerdita y le ponemos un lápiz o una tiza en la cuerda. Podemos trazar en el piso un círculo y podemos colocar los cuatro puntos y en esos cuatro puntos podemos dibujar el cuadrado del que habla Leonardo da Vinci. Si ve que decía ejercicio en casa, tengo en cuenta el link. Entonces, en el link encontraban que Vitruvio, ¿ustedes miraron ese link sobre Vitruvio? ¿Quién de ustedes lo hizo? ¿Uno? ¿Miraron el video sobre el hombre de Vitruvio? ¿Uno? ¿Glenis? ¿O sea que ustedes no están haciendo lo que se piden en el taller? Gravísimo. Bueno, veo que ya no está sino Brian y Glenis en clase. ¿Pago con los otros? Bueno, profe, yo también estoy. ¿Y ninguno del grupo vio el video sobre el hombre de Vitruvio? El hombre de Vitruvio dice, Vitruvio el arquitecto dice en su obra de arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano así. Que cuatro dedos hacen un palmo y cuatro palmas hacen un pie. El palmo es la medida que hacemos con la mano. Cuando estiramos el dedo índice al dedo, ¿cómo se llama el gordito? Pulgar. De la punta del pulgar a la punta del índice estirada la mano, eso es un palmo. Los que han hecho por ahí cosas, trabajos en la casa midiendo con palmo, saben que es una palmo. Un pie, pues es el largo del pie. Entonces dice que cuatro dedos hacen un palmo, cuatro palmos hacen un pie, seis palmos hacen un codo, cuatro codos hacen la altura del hombro. Cuatro codos es desde la muñeca hasta el codo. Entonces dice que uno mide, ojalá ustedes lo hagan. Si quieren tomen ese dato y por lo menos hacen ese. Se miden desde el huesito de la muñeca hasta la punta del huesito del codo. Y dice que esa medida multiplicada por cuatro es la estatura de ustedes. Y hablamos, esa tarea se la voy a dejar. La de los codos, cuatro codos hacen la estatura. ¿Listo? Sí, la altura del hombre. Cuatro codos hacen la altura del hombre. Luego dice, y cuatro codos hacen un paso. Y que las, y que veinticuatro palmas hacen un hombre. Y estas medidas son las que usaban en sus edificios, o sea, en sus edilicios, o sea, en las cosas que ellos edificaban, hacían. Si separan las piernas, o sea, si abren las piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya a un cuarto y estiras y suben los hombros hasta los dedos, hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de la cabeza. Has de saber que el centro geométrico de sus extremidades separadas estará situado en tu ombligo. O sea, para que el centro de nosotros sea el ombligo, toca estirar muy bien las piernas y los brazos. Toca abrir las piernas de manera que la estatura disminuya a un catorceado. ¿Listo? Si hacemos ese ejercicio de estirar bien las piernas y poner el ombligo como el centro, quedamos inscritos dentro de un triángulo equilátero. Lástima que no estuviéramos en el salón para hacer el ejercicio. Yo generalmente hago este ejercicio para comprobarlo y si es real. La longitud de los brazos extendidos a un hombre es igual a su altura. Ah, bueno, también tomen la medida. Cojan una pita, la toman con sus dedos de la mano derecha y la estiran. Estiran bien los brazos, los abren hasta que la pita lo quede hasta la punta de los dedos de la mano izquierda. Toman esa medida y comprueban a ver si esa es su altura. Esa es otra tarea. ¿Listo? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer? Vamos a poner de compaditas. Voy a volverles a explicar. Esto es para comprobar cómo hizo Leonardo da Vinci y Vitruvio para trabajar la geometría y demostrarse primero a sí mismos y luego demostrarle al mundo la importancia de las matemáticas. ¿Listo? ¿Ya saben cuáles son los dos ejercicios? ¿Sí o no? Los codos y estirando los brazos para usar la altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la punta de la barbilla es la décima parte de la altura del hombre. O sea, todo esto lo encuentran en el link que les compartí ahí sobre el hombre de Vitruvio. Son puros ejercicios para comprobar que todo lo que tenemos en el cuerpo se mide y que son equivalentes las medidas. Mire, por aquí dice, desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la séptima parte del hombre completo. Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del hombre. La anchura mayor de los hombros contienen en sí mismo la cuarta parte del hombre. O sea, que si ustedes se miden por detrás desde la puntica del hombro a la otra puntica y lo multiplican por cuatro, les da la estatura de ustedes. O sea, igual, desde la puntica de un hombro hasta la puntica del otro. Esa medida es la misma medida del codo. O sea, del huesito de la muñeca al huesito del codo es la misma medida de su espalda. Ojalá hagan esos ejercicios que los comprueben. Bien. Entonces, Marco Vitruvio Polón era un arquitecto romano de la época del emperador Augusto. Él escribió un libro sobre arquitectura llamado De Architectura. En el libro tercero, el capítulo uno, se puede leer el siguiente texto. Es imposible que un templo posea una correcta disposición si carece de simetría y de proporción. ¿Cómo sucede con los miembros o partes del cuerpo de un hombre bien formado? Ojo que habla de un hombre bien formado, porque estas medidas no serían posibles cuando nuestro cuerpo no está bien formado. ¿Listo? Entonces, observen cómo él, a partir del estudio del cuerpo, inició realmente el desarrollo de la arquitectura. Y habla de un concepto que se llama la simetría y la proporción. Para ustedes, ¿qué es la simetría? La simetría es como cuando hay dos cosas en paralelo, o sea, iguales. Exacto. Si ustedes se colocan un dedito en la mitad de los ojos y observan hacia un lado y observan hacia el otro, pueden entender lo que significa la simetría. Y si observan nomás esa imagen, si la están observando, la imagen que les compartí en la guía del esqueleto. La simetría del cuerpo humano es perfecta. Miren el esqueleto, al lado y lado está exactamente lo mismo, tanto en peso. Si observáramos, yo siempre les coloco un ejemplo. El hígado, para los que han observado un hígado, un hígado está más gordito a un lado y hacia el otro lado se va disminuyendo su proporción. ¿Por qué? Porque es tan perfecta, tan perfecto el diseño del cuerpo humano que se necesitaba que hacia un lado estuviera, tuviera el hígado más peso que al otro, porque hay otro órgano que está sobre el hígado, ¿ya? Entonces, es como para, para igualar las cargas y quede simétricamente bien ubicado. Bien, Leonardo afirma, en el texto que acompaña al hombre de Vitruvio, has de saber que tus extremidades separadas estarás situada, bueno, ese ejercicio ya lo, ya lo explicamos. En la claridad cognitiva, ustedes tenían que leer muy bien estos tres pequeños textos. ¿Quién quiere leer el texto del renacimiento? ¿Quién quiere leer el texto del renacimiento? Por favor, no solito. La filosofía renacentista, en el renacimiento, siglo XV. La filosofía renacentista, en la que se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, y que marcó el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna, previamente se caracterizó humanista en contraste con la filosofía medieval. Esta estaba caracterizada por haber tenido siempre a Dios en el centro, pues su principio, su principal objetivo era justificar la existencia de Dios. En el renacimiento, Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto central, el pensamiento para dar paso al hombre como punto de centro. Como punto central. Ojo que no se puede olvidar leer, hay que practicar la lectura. Otro compañero que lea modernismo. Ah, pero antes de pasar al modernismo, ¿qué caracteriza al renacimiento? Uno. ¿El renacimiento es del siglo? Del siglo XIV. Estamos hablando del renacimiento en el siglo XV. Bien. ¿Qué caracteriza la filosofía renacentista? Que ahora se vea al hombre como centro de todo. Exacto. El paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna. Hay varias características que se pueden mencionar. ¿Listo? La filosofía medieval se caracterizó porque Dios era el centro. La siguiente, entonces, deja Dios de ser el centro y pasa a ser el hombre. ¿Listo? Modernismo. Laura, lea. Allí, lea. Laura Durán. Simón, lea. ¿Usted qué está listo? Modernismo, siglo XVI, siglo XVII. En esta época se desarrolló dos grandes corrientes filosóficas, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo se basa en la confianza de la razón y la consideración de esta como algo interno del individuo. En contraposición surge el empirismo, el cual nace como reacción contra el racionalismo de Descartes y los cartesianos. Descartes y los cartesianos. Parte de una negación de las ideas innatas fue afirmada que la experiencia es la única fuente de conocimiento. ¿Listo? Simón, ¿característica principal del modernismo? Que se desarrollan dos pensamientos, racionalismo y empirismo. Sí, ¿recuerda qué es el empirismo? No. El texto le dice. El texto dice, el racionalismo se basa en la confianza de la razón y la consideración está en algo interno del individuo. En contraposición surge el empirismo, el cual nace como reacción contra el racionalismo de Descartes y los cartesianos. Parte de una negación de las ideas innatas pues afirma que es la experiencia la única fuente de conocimiento. Este trabajo ya lo hicimos, esto no es nuevo para el grado noveno. Entonces, racionalismo, además ya lo trabajamos en filosofía. El racionalismo es la corriente que afirma que el único conocimiento válido es el que se construye a partir de la razón. Y el empirismo es el que afirma y contradice al racionalismo. Afirma que el único conocimiento válido es el que construimos a partir de nuestros sentidos. Entonces, esto no se les puede olvidar ni tampoco me pueden decir que no lo vieron. Entonces, por favor, concéntrense. Entonces, como decía ayer el profesor, no graben el conocimiento en el cuaderno, ni graben el conocimiento por allá en una memoria. Grábenlo en la mente, que es donde necesitamos que esté el conocimiento. ¿Listo? Otro compañero que lea, por favor, la ilustración. Otro, sí, el que quiera. Que esté listo. Yo quiero leer, pero lo que puedo es que lo puede engrandecer un poquito más, no se ve bien. Espéreme a ver si puedo. ¿Me puede acercar? Sí, o sea, lo tengo acercado, pero no se ve. Espéreme que ya pude por aquí. Vamos a ver ahora. Ahora se me perdió. ¿Ya puede ver? ¿Ya? Sí. El ideal de la ilustración fue la naturaleza a través de la razón. En realidad, no es más que el espíritu del renacimiento. No la oímos, Laura. No. Gracias, Laura. Si hay. Yo no. ¿Le escucha a trago o soy yo? No, todo lo estamos escuchando mal. Es cuestión de internet. Cuando el internet no es así, el problema es así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos reconocer en este día? Porque ya vamos a cerrar. O sea, lo que quiero que quede claro es la idea de cada uno de estos tres movimientos. Del siglo XV, el renacimiento. Del siglo XVI al siglo XVII, el modernismo. Y del siglo XVIII, la ilustración. Entonces, renacimiento, sabemos que fue la etapa de transición de la época medieval a la época moderna. Donde el hombre quiere definitivamente que Dios deje de ser el centro de la reflexión y que sea el hombre quien pase a ser el punto central de la reflexión de lo que está pasando con él. Es como, quiere ser el protagonista. La época moderna ya en el siglo XVI y el siglo XVII se caracteriza por las dos corrientes filosóficas. Racionalismo y empirismo. Recordemos, racionalismo, uso de la razón, empirismo, uso de los sentidos. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Señora, siglo XVIII, el siglo de la ilustración. ¿Qué es el siglo de la ilustración? Es el siglo donde el hombre necesita, quiere, desea acceder al conocimiento. Desea salir de la minoría de edad. Si ustedes leyeron por allá a Immanuel Kant, cuando habla, ¿qué es la emancipación? La emancipación es salir de la minoría de edad. ¿Y cómo se sale de la minoría de edad? Pues ilustrándose. O sea, ustedes ya están en noveno, en tercer periodo de noveno, ya están a un pasito y medio de salir de noveno y entrar a un grado superior, que eso también ustedes lo deben entender. Y no sé los demás profesores, pero a mí me gusta hacerles entender que eso se debe notar, que eso se debe saber en la calidad de sus trabajos, en la calidad de sus reflexiones, en la calidad de sus interpretaciones, en la calidad de sus actuaciones. No es decir, ay, yo ya voy en noveno, ya casi me voy a graduar. Pero a la hora de la verdad en la vida práctica no se nota, ¿no? Eso se tiene que notar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están en un proceso de ilustración, en un proceso de emancipación. ¿Y por qué se emancipa uno ilustrándose? Porque cada vez conoce más, cada vez sabe más, porque cada vez tiene un poco más de conocimiento. Esta es la ilustración. El ideal de ese siglo, el ideal de la ilustración fue adquirir conocimiento, ¿ya? Y dice que para ellos el sueño o el objetivo era llevar el renacimiento hasta las últimas consecuencias. Es decir, retomar todas las teorías que se habían dejado de lado de las teorías de la época antigua, retomarlas, volverlas a estudiar, mejorarlas, ampliarlas. ¿Por qué? Porque ellos no querían seguir siendo esclavos de la época medieval. ¿Listo? Tanto que, miren, en la última partecita del texto dice, tanto que la mayoría de los ilustrados se volvieron ateos, ¿ya? Pero esa fue una reacción propia de la época. Dejamos aquí y nos vemos el lunes. El lunes yo quiero que este taller lo completemos, lo trabajemos de manera que les quede claro. ¿Les parece? Sí, señora. Bueno, ¿les quedó claro el concepto de cada uno de los movimientos en cada siglo? Siglo XV, siglo XVI y siglo XVIII. Sí, señora. Sí, señora. ¿Seguro, seguro? Sí. ¿Recordaron que era racionalismo? Ajá. Esos son conceptos realmente muy fáciles. Lo importante es meterse en el texto porque los textos que se proponen son muy cortos. Mire, como decía Stanislav Zuleta. Stanislav Zuleta dice en uno de sus textos que se llama, y de pronto se lo voy a compartir, un texto que se llama Sobre la lectura. Dice que la lectura debe ser una fiesta del conocimiento. Michael, ¿por qué lo dirá él de esa manera? Pues porque uno no debe divertirse aprendiendo, yo creo. Santiago, ¿a qué hora llegó? Que hasta ahora lo veo. Buenos días, Santiago. Santiago. Buenos días, profesora. Bien, ya nos vamos. Entonces, dejamos hasta aquí. Por ahí no le pude ver la cara a la mayoría. Nos vemos el lunes. ¿Ya saben a qué hora es el lunes la clase? A las 9 y 30. Yo no les voy a volver a decir en el grupo, oiga, mañana hay clase. Este es el enlace. El enlace ustedes ya lo tienen. Yo les abro el salón a las 9 y 25. A las 9 y 30 empiezo la clase. ¿Listo? Y vamos a estar en esta clase. Quedamos aquí. Espero que para el lunes me hayan hecho la tarea. No lo tomen como una tarea, tómenlo como un ejercicio de curiosidad. ¿Sí? Oiga, vamos a ver si es cierto lo que decía, no la profe, porque eso no lo digo yo. Lo que decía Vitruvio. Que Vitruvio es un arquitecto amigo de Leonardo da Vinci. ¿Ya? Por curiosidad. Así como cuando nos mandan a echar frijolitos al agua para experimentar, para observar si es verdad que de ese frijolito sale una nueva planta. Entonces, hagan el ejercicio a ver si es cierto que medimos cuatro codos o que cuatro, la medita de un hombro al otro hombro multiplicado por cuatro en estatura. Por ejemplo, o que si mi cuerpo bien estirada, las piernas encaja dentro de un triángulo equilátero. Eso lo pueden hacer con un niño en su casa. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, ¿quién es? Mire, Quintero Liscano se acabó de unir. Ahí sí lo siento mucho, pero ya nos vamos. Que tengan un feliz día. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, profe. Puedo ver las caritas de quienes abrieron la cámara. La próxima clase los espera en la cámara abierta para saludarse. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profesora. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.